¿Qué es el proyecto de cero vertimentos? El proyecto de cero vertimentos consiste simplemente en tomar las aguas residuales domésticas y las industriales, pasarlas por unos sistemas avanzados terciarios de tratamiento de aguas, para lograr volverlas a utilizar en nuestros pueblos productivos. Estamos dejando de vertir al río cargas contaminantes y también estamos ahorrando agua ya que tenemos un mayor ciclo de recirculación del agua. Esto que conlleva a la preservación del agua como recurso hídrico, que es una fuente fundamental para varios aspectos en Corona. Desde que Corona empezó con todo el tema de la sustentabilidad y la triple cuenta, el agua siempre ha sido uno de los factores importantes, no solamente como sustento básico, para nuestra operación manufacturera y también para la misma vida humana. Por tal, todos los proyectos que tengan que ver con eficiencia en agua son importantes para Corona desde el punto de vista estratégico, pero también desde el punto de vista de responsabilidad con el medio ambiente. Este proyecto es muy importante para mí a nivel tanto profesional como personal, ya que fue un sueño que empezó en el 2010, donde se empezó con un concepto que rompió muchos paradigmas a nivel técnico, que es coger una agua residual y volverla a utilizar en los procesos. Y fuera de eso, volver un proceso productivo cero vertimientos, un concepto difícil de entender. Fue muy importante para mí ya que considero que este proyecto deja huella, no solamente a nivel de Corona, sino en la industria cerámica, ya que es uno de los proyectos pioneros de este estilo a nivel mundial. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!